La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor, perdónanos Te rogamos que no apartes de nosotros tu misericordia Dios, ten piedad de nosotros 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y por mandato de nuestro Señor Jesucristo Les proclamo El perdón de sus pecados En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Siempre Bendeciré al Señor En mi boca estará siempre su alabanza Yo busqué al Señor Y Él me respondió Me libró de mis temores Y así les dice el Señor No temas Porque yo te he rescatado Te he llamado por tu nombre Tú me perteneces Por eso Gloria a Dios en las alturas Tierra, tierra, paz Para los hombres De buena voluntad Amén 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 El Señor sea con ustedes Amén 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 Oremos Todopoderoso y eterno Dios Te damos gracias Por que tu luz se ha manifestado en este mundo oscuro Haz que tu luz disipe la oscuridad en nosotros En nuestra iglesia Y en nuestro país Haznos conocer Que allí donde tú estás El corazón Se dispone a ti La fe crece Y el amor entre los hermanos Se hace fecundo Amén 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 Estimados confirmandos estimada congregación yo he elegido como pasaje para este día especial para ustedes aquello que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 15 Jesús continuó Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva Si una de mis ramas no da uvas, la corta Pero si da uvas, la poda y la limpia ¿Para qué demás? Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid De igual manera ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece unido a mí y yo unido a él da muchos frutos Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada El que permanece unido a mí será... El que no permanece unido a mí será echado fuera Y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego Si ustedes permanecen unidos a mí Y si permanecen fieles a mis enseñanzas Pidan lo que quieran y se les dará Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan frutos Y llegan así a ser verdaderos discípulos míos Alabado sea nuestro Señor Jesucristo Aleluya 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 Tomen asiento Tomen asiento Tomen asiento Les invito a cantar del cancionero sinodal La canción número 29 en la página 66 Canción número 29 en la página 66 ¿Verdad? Gracias. Que no caiga la fe, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía que el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si el tiempo se presente muy difícil, que se arrende entre nosotros la adicción. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la esperanza. Estimados confirmandos, estimada congregación. Yo he elegido para la predicación de hoy. La predicación para la confirmación de ustedes. La predicación para mi despedida. La predicación para mi despedida. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor. Tantas personas que han demostrado su fe. Dejemos a un lado todo lo que nos ha estorbado. Y el pecado que nos enreda. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues de él procede nuestra fe. Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz. Sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues de él procede nuestra fe. Y él es quien la perfecciona. Reciban ustedes bendiciones y paz de parte de Dios. El que era, el que es y el que ha de venir. Estimados en Cristo, estoy convencido de que lo único realmente importante en la vida, y trascendente además, es que podamos fijar nuestra mirada en Jesucristo, fijar nuestra mirada en su vida y desde ella vivir y entender lo que nos toca a cada uno de nosotros. Pelear desde la mirada en Jesús. Pelear desde la óptica de Jesucristo nuestra propia vida, desde el comienzo mismo de nuestra vida, tenerlo presente a Él, desde Él, desde Cristo. Tomar nuevas fuerzas, una y otra vez. Comenzar nuestra vida teniendo presente a Jesucristo, lo entiendo como el bautismo, algo importante y fundamental para ustedes y para nuestros hijos. Seguir la carrera fijando nuestra mirada en Cristo, implica la confirmación, implica la catequesis, implica el estudio de la Biblia, implica el juntarnos como cristianos, como iglesia en este tiempo para alabar a Dios. Para poder fijar nuestra mirada en Dios por sobre todas las cosas. Pero a su vez, tener claro que nuestra vida es una peregrinación, un andar, un caminar sin cesar. Pero no es un andar mirando a derecha e izquierda, sino nuestra vida es un andar mirando al jefe del equipo, aquel que va delante nuestro, aquel que nos ha marcado el camino. Cristo Jesús. En esa carrera hay luchas. En esa carrera hay que saber aguantar, pero a pesar del cansancio, seguir corriendo y trabajando cada día por la esperanza, la fe, el amor, la salvación individual y también del pueblo de Dios. Eso de fijar nuestra mirada en Jesucristo, guiarnos en Él, no es algo nuevo para ustedes. Muchos himnos que ustedes elevan a Dios tienen esa temática, fijar nuestra mirada en Jesucristo y piensen, por ejemplo, en el Cristo Salvador, aquel himno que ustedes hasta saben de memoria. Y un himno que los acompaña en todos los momentos de la vida. Estimados confirmando, ustedes hoy aceptan el bautismo que han recibido y con ello van a fijar y háganlo así, su mirada en Cristo Jesús. Yo pienso que estamos tentados en este tiempo, y en especial los jóvenes, pero yo creo que nadie está exento, a fijar nuestras miradas en otras cuestiones. Estamos tentados en la moda, hay que estar al día, hay que vestirse como se muestra por todos lados. Y corremos detrás de ellos, perdiendo nuestro dinero, nuestro tiempo y el sentido de la vida, por algo que nos viste únicamente exteriormente. Pero ante Dios, seguimos desnudos. Podemos correr la carrera y fijar nuestra mirada en las fiestas, en las jodas, en el salir, en el dormir, como lo más lindo y lo más interesante de la vida. Es una alternativa y que todos ustedes conocen. No me opongo a ella porque sí. Creo que todo en su justa medida es sano. Pero fijar nuestra mirada y fundamentar nuestra vida en eso es solamente un vacío. Es llenar con ruido y conocer cuantas cosas más, aquel vacío que hay en el profundo corazón y mente de cada uno de nosotros. Pero hay muchas otras cosas más que pueden entretenernos. Pienso en el alcohol, pienso en las drogas, pienso en la televisión como aquello que no podemos apagar. Pienso en tantas otras tentaciones y cuestiones que absorben nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y díganme, ¿conocen gente que es feliz con eso? Estimados jóvenes y estimada congregación, en esta predicación yo les exhorto a que pongan atención en algo que me parece que va a servir para todos los momentos de la vida de ustedes. Fijen vuestra mirada en Cristo Jesús como aquel que da vida, que nos acompaña en el nacimiento, en el bautismo, en la confirmación y también en medio de los momentos difíciles de la vida. Fundamentalmente ahí. Él es nuestro amigo quien nos acompaña en la carrera de la vida. Para mí como pastor y también para mi familia, nuestra vida es un caminar, es un andar, es un peregrinar, es andar con el objetivo de fijar y hacer fijar la mirada en Cristo. Nos queda claro que uno viene y va en esta vida dejando huellas, pisadas tras de sí, marcando el camino y a los que caminan junto a uno. En ese peregrinar de nuestra vida, uno siente con mucha claridad que se ha llegado a esta congregación, que hemos estado un tiempo, pero que no vemos más. Y con ello de que no hay nada permanente en este tiempo, que todo pase, que todo se nos escapa como arena entre los tiempos. Pero no tengo miedo, no me siento inseguro. Creo que Jesucristo es el principio y fin de todas las cosas, el primero y el último. Él es quien me acompaña y me sostiene a lo largo de mis vidas. Hoy somos todos llamados a fijar nuestra mirada en Cristo. Y no a las cuestiones de nuestro tiempo, ni a las personas. Yo creo que las personas se fijan demasiado en lo que hace el otro. Ya sea lo que hace el pastor, ya sea lo que hace el vecino, ya sea lo que hace alguno que ocupa un cargo o un puesto relevante. Y en general se fijan en ellos para justificar su propio pensar y sentir. Pero todas las personas somos una lucha constante para hacer lo que deberíamos hacer y en realidad lo que después terminamos haciendo. Por eso hoy la exhortación a fijar vuestra mirada en Cristo y no en lo que hace el otro. Las personas se apoyan una y otra vez en lo mal, en lo errado, en lo equivocado o en lo que se permiten los otros. En los vanos ejemplos. Para con ellos poder justificar lo malo que ellos hacen y quedar bien ante los demás. Cuando alguien hace algo mal, sirve en general para imitarlo y para justificarlo. pero cuando alguien hace algo bueno y que sirve de ejemplo para muchos, parece que justo no se encuentra mirando hacia otro lado. La salvación y la vida consentido de las personas no depende de correr a la carrera y de fijar nuestra mirada en cómo lo hacen los demás. Esto no nos sirve como justificación ante Dios, aunque sea el camino normal de muchos. en estos días en estos días he charlado con una persona y me decía lo que pasa que para muchos la fe es seguimiento y cumplimiento. pero por sobre todo yo creo que la fe para muchos es cumplimiento. ¿Y saben lo que quiere decir cumplimiento? La palabra se compone de dos palabras cumplo y miento. Es decir, es una apariencia de que cumplo con determinadas tradiciones y costumbres que se transmiten de generación a generación pero en realidad te estoy mintiendo a mí mismo porque de lo que hago confieso y digo pocos se reflejan en mi vida. La fe en Dios y fijar nuestra mirada en Cristo no es cumplir, no es aparentar. Es algo diferente. en medio de la lucha que ustedes como jóvenes en medio de las luchas que ustedes tienen háganlo con autenticidad teniendo en claro detrás de qué vamos. corremos la carrera para ser parte del reino de Dios o para obtener la aceptación dentro de nuestro tiempo en el aquí y ahora. ¿Dónde está puesta vuestra mirada? ¿Estamos dispuestos a los sacrificios personales en pos de la obra de Cristo y de la predicación de la palabra o se trata de dejar una buena imagen ante los demás? fijarnos en cómo viven y andan los demás. ¿Es nuestra vida una disposición hacia Cristo o son solos apariencias externas para disimular en medio de los tiempos confundidos que nos tocan enfrentar? La Biblia nos pide que corramos la carrera de tal modo que alcancemos la meta no nos está permitido caminar no nos está permitido delegar ni librarse ni decir que lo haga el otro yo debo correr la carrera de la vida y nadie lo puede hacer por mí. Por eso, fijar nuestra mirada en Cristo implica indiscutiblemente ser miembro de la Iglesia de Jesucristo aquí, ahora, cada uno en aquella que ha elegido ser parte y miembro o en aquella que sea criada. La Iglesia de Jesucristo es aquella que se encarga en medio de nuestro tiempo de predicar su palabra de administrar los sacramentos y de anunciar el perdón de los pecados. Y si la Iglesia se equivoca en medio de nuestro tiempo no se maravillen de esto porque ustedes son las piedras vivas que forman la Iglesia de Jesucristo. y si ustedes tienen problemas en sus vidas personales entonces no se sorprendan que la Iglesia tiene problemas porque la decisión está a las manos de ustedes. La Iglesia es una lucha entre un reflejo del amor y de la voluntad de Dios en medio de nuestro tiempo y aquello que podemos hacer porque somos pecadores ante Dios. Somos ladrillos fallados que no permiten construir a la perfección pero que con toda seguridad aún así en la enseñanza de la Iglesia sea mucho más rescatable y válida para siempre que lo que podemos aprender en otros lugares. Por eso, como pastor en esta congregación y para poder cumplir en parte aunque más no sea con la misión de anunciar la Palabra de Dios en estos siete años que he compartido con ustedes me fue imprescindible el acompañamiento, sostenimiento, empuje, apoyo y motivación y motivación de muchos y por tanto vaya mi agradecimiento a todos los que me han hecho posible trabajar por la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí. doy gracias a Dios que es la fuente de toda razón y justicia quien me ha dado las fuerzas la fe las ganas de luchar día a día en quien me he podido apoyar y sostener aún en medio de las dificultades aún en medio de los momentos en que uno no sabía muy bien qué decir y qué hacer. Doy gracias a la Comisión Directiva que me ha apoyado y me ha motivado y me ha sostenido siempre. Me ha dado la libertad de decidir me ha permitido trabajar con criterios claros. Agradezco a mi familia que en silencio y con lo que no se ve me ha sostenido me ha comprendido me ha apoyado y me ha permitido servirle a ustedes. con dedicación con tiempo y con mucha esperanza. En especial aquellos que han hecho la música en la congregación al coro y a todos los jóvenes que toman su tiempo para ello a las catequistas a las catequistas que año a año forman en la fe y piensen ustedes si no fuera por ellas cuántos de nosotros no supiéramos acerca de Dios y de su voluntad. a tantas a tantas otras personas que me han acompañado me han mostrado camino me han apoyado de diferentes maneras. fíjole. Fijar nuestra mirada en Cristo y agradecer a Dios implica hoy para ustedes para mí celebrar la Santa Cena Commo una señal visible del amor de Dios y de la fe que en él tenemos para perdón de nuestros pecados para fortalecimiento de nuestra fe para tener las fuerzas necesarias para anunciar el mensaje de Dios dar testimonio con nuestra vida de su amor por eso Dios los invita a su mesa hoy y siempre y Jesús les dice a ustedes en el último versículo del Evangelio de Mateo y que es lema para este 1999 por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Amén 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 ¡Gracias! 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 Invito a los confirmandos a que se pongan de pie. Estimados confirmandos, ustedes han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según las bases de nuestra Iglesia, ustedes han sido instruidos en la Palabra de Dios, en la correcta comprensión de los sacramentos, los cuales son el bautismo y la Santa Cena. Han recibido la enseñanza sobre nuestra fe y la doctrina cristiana. Ustedes han dado cuenta delante de nuestra congregación de lo que han aprendido. De acuerdo a los reglamentos y normas de nuestra Iglesia, de hoy en adelante podrán participar de la Santa Cena y también ser padrina y también ser padrina. Ahora hagan lo que en el momento del bautismo de ustedes han hecho sus padres, han hecho sus padres y padrinos en lugar de ustedes. Y confiesen, juntamente con toda la congregación, la fe en el Dios trino, con las palabras del credo apostólico. La congregación se conviene. Amén. 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 a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿quieren permanecer, seguir y crecer en esta fe? Por la gracia de Dios, entonces respondan diciendo, sí, con la ayuda de Dios. Sí, con la ayuda de Dios. Para cumplir con esta promesa, les ayude el Dios Padre de ustedes y de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que vive en ustedes. Oren. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te rogamos que fortalezcas a estos jóvenes con tu Espíritu Santo, que obedezcan a tu Evangelio, luchen contra el mal y la propia debilidad. Que no sea el motivo de escándalo para la congregación. Ayúdalos para que puedan dedicar sus vidas a la fe, al servicio al prójimo y a dar testimonio de ti. Tú que reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Estimados confirmandos, después de haber rogado a Dios por ustedes, reciban ahora la bendición de nuestro Señor con la imposición de mal. Tomen así. Tomen así. Tomen así. Néstor, tú has elegido aquello que está en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare, serás salvo. Ricardo, tú has elegido del Evangelio de Lucas. Mi alma alaba la grandeza del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, venga sobre ustedes y quede con ustedes ahora y siempre. Amén. 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 María Lía Gilgenberg, Roxana Valeria Ucidi. María Lía, tú has elegido del Salmo 73. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano. Me han guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. Roxana, tú has elegido del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. El Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca y lleve a la vida eterna mediante la fe en el Salvador. Amén. 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 Evelyn Malvina Ho, Cecilia Carolina Dubs, Claudia Stelamaris Márquez. Evelyn, tú has elegido del libro de Eclesiastes en el capítulo 12. Entonces, acuérdate de tu Creador ahora, que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer viviendo. Cecilia, del Evangelio de Mateos en el capítulo 5, Dijo, dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Claudia, del Salmo 23, Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Dios de paz te santifique por completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados jóvenes, Desde ahora, ustedes siempre se están invitados a participar de la Santa Cena. Vengan a la Mesa del Señor todas las veces que puedan. Reciban este don de Dios con agradecimiento y alegría. Estimada congregación, les ruego que ayuden a estos jóvenes cristianos para que puedan crecer y fortalecerse en la fe. Oren por ellos y no les den malos ejemplos de falta de fe. No los dejen solos, sino ayúdenles para que puedan seguir en la Iglesia de Jesucristo el camino que lleva a la vida. 39 en la página 70, 39 en la página 70, y con ella nos preparamos para celebrar la Santa Cena. 39 en la página 70, Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida que es fuerte de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida que es fuerte de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida que es fuerte de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida que es fuerte de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida que es fuerte de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida que es fuerte de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida que es fuerte de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida Escuchemos pues las palabras de institución de la Santa Sina Nuestro Señor Jesucristo la noche en que fue entregado tomó pan habiendo dado gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles tomen, coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí Asimismo, después de haber cenado tomó la copa habiendo dado gracias se la dio a ellos diciendo beban de ella todos Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre roto por ustedes Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí Oh Cristo, Cordeiro de Dios Oh Cristo, Cordeiro de Dios 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 Las personas que se cobijan en él Todos quienes desean participar de la Santa Sina están invitados Nuestra iglesia es una iglesia abierta Todos quienes están confirmados tienen la invitación a participar Invito a que primero los confirmandos pasen a la Santa Sina y luego la congregación Cordeiro de Dios 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 Le dice nuestro Señor Jesucristo Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual Pues al reino de Dios les pertenece Vasen en la paz de nuestro Señor Jesucristo Y sírvanle a Él por sobre todas las cosas Amén Invito a la congregación a acercarse de más o menos 10 o 12 personas Para el perdón de nuestros pecados y de los demonios Tome y come Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Entregado por nosotros Para el perdón de nuestros pecados Y de los de muchos Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Entregado por nosotros Para el perdón de nuestros pecados Amén Amén Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo De la nada para nosotros Para el perdón de nuestros pecados Y de los de muchos Toma el perdón de nuestros pecados Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo Derramada por ti Para el perdón de tu pecado Y de los de los pecados Y de los de muchos Y de los de muchos Y de los de muchos Toma y bebe Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Dice nuestro Señor Jesucristo No temas Porque yo soy el primero Y el último Y el que vive Vayan en la paz De nuestro Señor Jesucristo Y sírvanle a Él Por sobre todas las cosas Amén Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Entregado por nosotros Para el perdón de nuestros pecados Toma y come Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Entregado por nosotros Para el perdón de nuestros pecados Toma y come Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Entregado por nosotros Para el perdón de nuestros pecados Y de los de muchos Toma y bebe Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo Derramada por ti Para el perdón de nuestros pecados Y de los de muchos Toma y bebe Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo Derramada por ti Para el perdón de nuestros pecados Para el perdón de nuestros pecados Dice nuestro Señor Jesucristo Si el Cristo era aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él con él Vayan a la paz de nuestro Señor Jesucristo Y sírvale a él Por sobre todas las cosas Amén Entregado por nosotros Para el perdón de nuestros pecados Y de los de muchos Toma y come Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Entregado por nosotros Para el perdón de nuestros pecados Y de los de muchos Toma y bebe Y denle sangre de nuestro Señor Jesucristo Derramada por ti Para el perdón de nuestros pecados Y de los de muchos Toma y bebe Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo Derramada por ti Para el perdón de nuestros pecados Dice nuestro Señor Jesucristo Yo soy David Y ustedes los sarmientos El que permanece unido a mí Da mucho fruto Pero el que se aleja de mí No da fruto Vayan en la paz de nuestro Señor Jesucristo Y sírvale a él Por sobre todas las cosas Amén Y porque su amor es eterno Oremos Lo hacemos en forma de intercesión Cada vez que yo digo Aclamemos al Señor Ustedes responden diciendo Señor Ten piedad de nosotros Aclamemos al eterno Todopoderoso Dios Señor de todos los señores Juez de todos los hombres Pueblos y naciones El que quiere justicia Y pregunta por lo justo Por la Iglesia en todo el mundo Y los errores que ella comete Por todos aquellos que a causa de tu nombre Sufren tentación y angustia Por los dirigentes de la Iglesia Por la fiel proclamación de tu palabra Por toda acción de amor En respuesta a tu llamado Aclamemos al Señor Señor Ten piedad de nosotros Por nuestro pueblo Y nuestra patria Por todos los que ejercen autoridad Para que él los guíe Según su sabiduría Y para que ellos nos conduzcan Según sus mandamientos Para que él no deje de hablarnos Aclamemos al Señor Señor Ten piedad de nosotros Por esta comunidad Y todos sus miembros Por el pan de cada día Ganado honestamente Por una abundante cosecha Por nuestros matrimonios Para que sean santificados Por los jóvenes Para que sean protegidos De los errores Y reconozcan a Jesucristo Como Señor y Salvador Aclamemos al Señor Señor Ten piedad de nosotros Por todos los abandonados Y despreciados Por las viudas Y huérfanos Por los desamparados En todo el mundo Y por todos aquellos Que han perdido el contacto Con tus seres queridos Por los que están presos Enfermos Y moribundos Por los que dudan Y los que investigan Por los que se han apartado De la iglesia de Jesucristo Y se han perdido Y se han perdido En la ceguera del odio Por la salvación De todos nosotros Y para que tengamos fe En los momentos difíciles Y te podamos ser fiel Hasta el fin Aclamemos al Señor Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Dánoselo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y no nos dejes Caer a la tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén El Señor te bendiga Y te guarde Haga al Señor Resplandecer su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Vuelva al Señor Su rostro a ti Y te conceda su paz Ahora y siempre Amén Tomen asiento Huérfanos En el hogar De nuestra iglesia En Varadero Provincia de Buenos Aires Que Dios pueda Bendecir A todo aquel que da Con alegría También quiero Invitarlos Al almuerzo Que realiza Esta parroquia En el salón De los Lorenz Y todos aquellos Que quieran participar Están invitados a hacerlo Me permito Un saludo Más Al pastor Ariel Segura Y a Graciela Uri Su esposa Con quienes hemos Comenzado A estudiar Juntos Teología Hoy están De visita Aquí También nuestra Bienvenida Aquí En la parroquia Él está trabajando Como pastor Si no tengo Si no tengo mal Entendido En la provincia De Santa Fe ¿Alguien quisiera Compartir algo más Un buen anuncio? Ustedes tienen Dentro de los cancioneros Celestes Y los que están Al fondo Una hojita En blanco Chiquita Impresa Una canción Ahí Les invito Que para finalizar Cantemos Esa canción Esa canción Señor Ni a sabios Ni a gritos No sólo Quieres Que yo Te siga Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!